Que no te falten estas cinco suculetas gigantes en tu jardín. La número uno es este Aeonium. Este es excelente para adornar espacios grandes, ya sean en terrazas, en interiores, con sitios de buena iluminación. Tiene unas rosetas muy lindas en el centro y alrededor de ella empiezan a salir unas pequeñas rosetas, lo cual hacen que se vea bastante frondosa. Por lo general, estos Aeoniums son de ramificaciones pequeñas, pero cuando los tenemos en sitios bastante iluminados, suelen crecer así frondosos. Los tallos son bastante leñosos y no se parten con facilidad. El color de las hojas es un color bastante verde en la parte del centro y en los lados, en el borde de las hojas, toman un color como amarillento, pareciera que las hojas se estén muriendo, pero resulta que no, es un color característico de este. También dentro de la vara floral, porque esta florece, esas flores son como unas estrellitas de color blanco y son unos pétalos como raros, un poco difícil de describir, pero son encantadores. Lo suele hacer en primavera o verano, son muy lindas. Este Aeonium es muy fácil de cultivar, fácil de reproducir, así que se lo recomiendo para todos los amantes del mundo gigante. Por ejemplo, esta no requiere tanto cuidado ni de tantos riegos. La número dos es este Cactus ripsales. Este se caracteriza por estos tallitos diminutos que van formando pequeños segmentos, parecen como botellitas que van formando el tallo y su color es un verde intenso. Esta planta florece, cuando florece en esta tiene unos colores amarillos, otros naranjo. Tiene una característica muy especial y es que, siendo la misma planta, tiene unas flores naranjas y las otras amarillas. Resulta y pasa que hay algunas que las abren el día y otras las abren la noche. Florece bastante en cada puntica de las hojitas, va echando una flor amarilla y una flor naranja. Esta planta me sorprendió porque siempre la había visto en el color amarillo, pero cuando la empecé a ver esos colores naranjas, son espectaculares. Estas ramitas, con el paso del tiempo, y no lo he podido lograr, pero lo estoy haciendo, a ver si ella me descolgara, si me volviera como una planta colgante. A esta plantica también le llamamos patas de pollo. Muchas personas la conocen con ese nombre. Y cuando la compramos, es una planta que no gusta mucho porque son muy espaciosas, los tallitos son diminutos y parecieran que se nos fueran a partir. Resulta que no, es una planta bastante fuerte, lo único es que no es muy frondosa y no gusta mucho, pero cuando ya la tenemos así, hacia arriba o como planta colgante, es bastante encantadora. Es una planta muy fácil de mantener, no necesita bastantes cuidados. Aunque es un cactus, este lo debemos regar un poco más por el tamaño de sus hojas y sus tallos. Son muy delgaditos y requieren un poco más de riego. La número 3 es esta crásula ovata o árbol de jade. Este es un árbol que crece bastante rápido y bastante grande. Los tallos de esta suculenta son bastante leñosos, no se parten con facilidad y es una planta que llega a crecer hasta 2 o 3 metros en suelo directo. Por ejemplo, esta yo la tengo en esta maceta y la reproduje por hojitas. Se quedaron tantas hojitas que empezaron a crecer pequeños arbolitos y se ha convertido en esta planta frondosa bastante hermosa. Para esta planta los cuidados son bastante básicos, es una planta que no requiere de mayores cuidados y ustedes la pueden llevar a sitios o espacios bastante grandes, ya que crece de una manera bastante frondosa, así como esta. Si la van a tener en una terraza, también es importante que la tengan bastante hidratada porque al tener varias ramificaciones requiere de un poquito más de agua. Yo la cuido generalmente en una terraza y tiene bastante ventilación porque esta es muy propensa a la cochinilla en las hojas cuando la regamos mucho en las hojas. Si ya ustedes la quieren tener en espacios cerrados, el riego va a ser menos y el cuidado de las hojas va a hacer que tenga mucha ventilación y no la van a tener muy expuesta a la humedad porque si no empieza a tener un hongo en sus hojitas y pareciera como si se hubiera quemado, pero resulta que no. Este hongo avanza de una manera rápida y podemos llegar a perder nuestra planta. Esta planta también la usamos para hacer bonsais. Algunas personas la usan como la planta de la buena suerte. Cuéntame cómo la llaman en tu país y si también la utilizan como la buena suerte. Esta es muy hermosa para tenerla en casa. Cuando tenemos, por ejemplo, unos espacios grandes, es muy apropiada para llenar esos espacios. Es muy llamativa por sus hojas. Digamos, si la tenemos en un lugar con bastante sol, recuerden que esta la podemos tener tanto al sol directo o en la sombra y cuando la tenemos al sol directo toma un color rojizo de una manera espectacular y cuando vamos a hacer arreglos, esta es perfecta, nos da una combinación muy linda entre el verde, el rojo y el rosado. Así que si la quieren tener de color verde, la ponen a la semisombra o en interiores y si la quieren bastante roja, simplemente la llevan al sol directo. La número 4 es la Echeveria pálida. Resulta y pasa que a esta planta le salen unos tallos bastante gruesos y frondosos y en esta parte empieza a tener todos sus hijitos y en la parte de encima empieza a tener una roseta bastante gigante y las hojas son anchas en la parte exterior y en la parte inferior tienen una forma como si fuera una cuchara. Esta la llevamos al sol directo y toma unas tonalidades como amarilla y rojiza en los bordes de las hojas. Cuando la tenemos a la semisombra, porque también le encanta la semisombra en lugares bastante ventilados, ya toma un color verdoso, no tan rojizo como llevándola al sol. Cuando a esta le hace falta riego, esta tiende a cerrar su roseta para proteger el taño pero también se ve muy bonita, así como esta. Es una planta que se propaga bastante rápido y crece rapidísimo y no requiere mayores cuidados. Cuando la cultivamos al sol directo, es una planta que se expande muy fácil. Esta la tengo al sol directo y suele tener ramificación más fácil. Cuando la tenemos en los exteriores, a esta le da un hongo, en las hojas. Es un hongo como si fuera cenizo, entonces vamos a tener en cuenta de llevarla con más ventilación y más sol para que este se le quite. Esta planta la podemos utilizar, por ejemplo, en jardines de entrada, en fincas, porque es bastante grande, entonces se acomoda muy bien en los espacios para que nos dé una forma de ramificaciones, ya que tiene sus rosetas grandes, entonces es una planta que impacta y muy fácil de mantener. Esta también la podemos utilizar en jardines en miniatura, controlando su raíz. ¿Cómo lo hago yo? Yo la pongo en una maceta pequeña y la empiezo a llevar al sol directo y entonces esta tiene su ramificación, su roseta grande, no tan grande, y en la parte de abajo empieza a tener muchos hijitos. Aquí vamos a poder coger estos hijitos o la parte de la roseta, si la queremos decapitar, y empezamos a hacer jardines en miniatura. También son muy, muy lindos. Y la número 5 es este cactus de Navidad. Este a mí me encanta porque florece casi todo el año. Tiene unas hojas segmentadas o parecen como pedacitos que se fueran uniendo, y en cada segmentico tiene unas ramificaciones que parecen una manita. He notado en esta planta que por qué florece tanto si le decimos cactus de Navidad. Resulta y pasa que estos segmenticos se van cayendo y van quedando en la maceta. Estos van prendiendo y cuando las ramificaciones viejas van terminando la floración, entonces estos nuevos empiezan a florecer también. Esto es lo importante de tenerlos en una maceta grande para que cuando estos segmentos se caigan, van quedando dentro de la maceta, y estos empiezan a enraizar y tenemos flores nuevas. A este cactus de Navidad le encanta la semisombra, pero cuando queremos que este nos florezca de una manera más rápida, lo llevamos a un sitio más iluminado o detrás de una ventana, si lo tenemos en interiores, y nos florece bastante rápido. Yo lo mantengo abonado cada dos, cada tres meses, con abonos orgánicos, con hummus o con compost, uno que preparo en casa y le voy poniendo, y mantiene florecido. Cuando no está florecido, entonces mantiene sus hojitas verdes, pero si también queremos que nos cojan un color así como púrpura, como rojizo, le damos un poquito más de luz y le cambiamos de color las hojas. Es una planta bastante fácil de mantener y nos dura muchísimos, muchísimos años. Hay algunas personas que cuando esta planta crece bastante, el tallito de la parte donde van saliendo las ramificaciones se pone como feíto, como que no nos gusta, entonces muchas veces la agotamos. Resulta que no, es que esta planta es muy longeva, dura bastantes años, y cuando tiene bastantes años en casa, se pone el tronco así. Así que no nos vamos a preocupar si nos llega a pasar esto. Es normal de esta planta. Si quieres saber todo lo relacionado con plantas, sígueme en mis redes sociales.